Conoce los nuevos detalles sobre el caso de Shang-Di. El escándalo que rodea a Shang-Di ha tomado un giro impresionante en las últimas semanas desde su arresto el 16 de septiembre por múltiples acusaciones de abuso sexual. Hasta el momento 120 víctimas, incluyendo a 25 menores de edad que habían sufrido abusos por parte del rapero, han buscado el asilo jurídico para continuar con sus respectivas temas. Durante años las fiestas de Didi fueron el centro de atención en la vida de famosos de Hollywood, los cuales prometían estar llenas de lujos y diversión. Sin embargo, hasta hace unos días salió a la luz lo que verdaderamente sucedía en estas fiestas, como intimidad entre varios personajes, sustancias nocivas para la salud, damas de compañía bajo efectos de dichas sustancias, entre otros delitos graves. Aunque eran muchísimos invitados los de estas fiestas, ninguno nunca hizo mención de los actos atroces que ocurrían en la mención del rapero. Hasta el momento se tenía la incertidumbre de que famosos asistieron, fueron víctimas, cómplices o agresores en las fiestas, pero al fin salió una lista con los nombres de quienes fueron los asistentes. Así que aquí se los nombraremos. Entre ellos se encuentran Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Donald Trump, Jennifer López, Kim Kardashian, Tommy Lee, Beyoncé, Shakira, Manuma, Nicky Young, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Annel, entre otros. Y aunque hasta ahora se desconoce cuál ha sido su papel en las fiestas, es un hecho de que estuvieron presentes. Sin embargo, ninguno ha salido aclarar o en su caso desmentir acusaciones. Pero esto no es todo. Todo este lío ha generado distintas teorías como que todo esto es un plan de la élite mundial, una cocina de humo e incluso salieron teorías conspirativas en donde mencionan pactos energúmeros. Pero lo que más ha resonado es la amistad de Didi y Beyoncé. Pues resulta que tras el arresto de Didi, la cantante ha perdido más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales. Y esto porque se rumorea que Beyoncé ha sido cómplice de Didi, lo que la hace que la perciban como una figura con la capacidad de eliminar a su competencia. Los fanáticos, gracias a sus indagaciones, han relacionado a Beyoncé con la desaparición de artistas como Jalilla y Lisa López. Esto en razón de que se encontraban compitiendo en el ámbito musical y Beyoncé no soportó los celos o la intriga de que llegarían a resonar más que ella. Por ello, prefería desvivir a quienes le parecían una amenaza para su carrera artística. Todo esto toma fuerza gracias a una recopilación de videos en donde se muestran cómo distintos artistas como Adele, Lizzo y Harry Styles, tras recibir premios por su música, se mostraban nerviosos o temerosos. Y tenían que reconocer que ese premio debía de ser de Beyoncé. ¡Todo monumental, Beyoncé! ¡Todo monumental! Estoy muy feliz por ti, te voy a dejar de terminar. Pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todo el tiempo. ¡Esto de los mejores videos de todo el tiempo! Pero cuéntanos tu opinión. ¿Crees que Beyoncé sea capaz de desvivir a su competencia o simplemente solo los artistas reconocían su talento? Gracias.